Para ella, estero con abu, carne solo mía, normalmente aquí en la plancha, no solo hace con abu, con cartones de segundo bien hechos. Es un espectáculo. Ojo curtido en mantequilla con un poquito de soja especial y pimienta negra. Un poquito de mantequilla, cebollino. Un poquito de charlo, solomino. Listo. Listo. Dile Pepe, yo voy a ir tele con Pepe. Dile Pepe, yo voy a hacer wok. ¿Qué tal? Se llama pato. Es pato azulón. Pato azulón. Pato azulón. Por favor. No, 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 no. No, no, no es nada. No. No, no. No, no existe, no. No, no, para la casa del... Ah bueno, pero ese sí sí no lo VI. Bueno, sí, ahora que no la novia, a ver, es un teledad y el teledad. ¡Qué bueno!